Vamos a hacer el curry. Bueno, el curry. El curry. Atención, señora. Curry cacero. Importante, eh. Curry cacero. Aceite. Yo no sé si esta es la gracia, yo inventé. Un día me salió esto y me gustó. ¿Ah, en serio? Un día si estaba cuando estaba... Con invento de Jenny. En un local donde trabajaba antes, hice así el pollo, me salió rico, me gustó. Yo digo que así se hace el pollo del curry, yo digo que así se hace la pasta, bueno. Fue un error que salió bien. Tenemos, con invento de kibe. Sí, pues la sopa paraguaya. Fue un error ahí, hice... Ojalá que suese así. Después me hago famosa, después doy al curry, tengo mi local, ¿verdad? Sí, sí. Todo puede pasar, ¿sabes? Después de la mañana de cada día todo puede pasar. Todo puede pasar. Ahí está muy bien. Me encanta. Le falta la patadita. Sus pies no suena. Tenemos un poquito de kibe. Ah, kibe. Kibe de arco gris se consigue en todos los supermercados. Un poquito de canela y acá lo que vamos a hacer es nuestro mix. ¿Canela? Canela. El curry lleva todo este tipo de especies, lleva nueve moscada, lleva lo que quiera, porque el curry es un mix de especies en realidad, no es que sea una especie en sí. Hay un árbol, hay una planta del curry, pero cuando vos comes curry es una mezcla de especies. ¿En serio? Ahí está, ¿viste? Entonces por eso es que siempre hay diferentes. El que yo iba a hacer el día de hoy es un curry rojo. Ok. Van a ver ahora. ¿Por qué ponemos la especia en el aceite? Porque los condimentos vienen todos sequitos en la bolsa, ¿verdad? Y es como que se van ellos secando y se les va el aroma. Al calentarlos como que se vuelven a poner onda y empieza a arrancar el sabor. ¿Vos les a dar la vuelta? Es impresionante el aroma. La diferencia que hay entre que vos volés de la bolsita acá. Vamos calentando esto. ¿Qué le vamos a poner? Un poquito de ajo y jengibre. Ajo jengibre siempre tiene que estar como base, pero ponemos siempre esto como una base al resto de los condimentos. Pero mientras, Jenny, Michelin quiere más recomendación. Hoy está de cumpleaños. ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Escuché que estabas que vos no sabés bailar todos los estilos menos árabes. Menos árabes. Sí, pasa que yo estudié danza paraguaya, española, clásica, contemporánea, jazz. ¿Qué me olvida? Todo eso, pero en mi academia no había árabe. ¿Y querés aprender árabe? No tanto. Yo creo que yo en el colegio bailé danza árabe. ¿Vos sabés que no me gusta tanto? Yo bailé en el colegio danza árabe, pero hace ya mucho tiempo. Ya más de 13 años es mucho tiempo. Hace mucho. Todo se ha quedado a gusto, porque aprendés a respirar. ¿En serio? Es una idea muy, muy interesante. ¿Alguno paso, María? ¿Alguno paso, María? Dice, no me gusta, y nunca probó. Claro. Yo digo, no me gusta, pero tampoco nunca en realidad vi una clase de baile árabe. ¿Sabés qué pasó? En mi época estaba el clon, ¿te acordás? ¿Y cuál es? ¿No los pasos? El clon. Estaba la novela. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a ver la paprika acá primero. Déjame adelantar. Vean todo lo que nos hizo en la vida está haciendo acá. ¿A qué me quieres decir? Bailar. Yo no bailo en el vecino. No bailo, nada. No se baila yo en el vecino. No se baila. Bueno, veo paprika. Un poco de esto que hay de extracto de tomate. Por eso te dije un curry rojo. Ah. Ah, viste. Un poco de limón, jugo de limón. Abundante. Ahí va. No sé lo que la profe de danza árabe porque yo dije, no me gusta. O sea, en realidad nunca di una clase de árabe. ¿No es como apuro para poder bailar? Bueno. Nunca dije, pero ahí sí doy y me gusta. Te va a gustar, encendido. Juguito de limón. Juguito de limón. Tengo todas las cositas. Ya, las cadenitas para que parezcan que más moverse. Tengo todo, todo, todo. Bueno. Espera, Dalma. Dalma. Mueve la grasa. Qué malvado. Ahí en uno de los roperos de la oficina hay un traje de danza árabe. ¿Traes? ¿Traes? Bueno, un caderín. Cagá su pata de currita tenés listo. Muy bien. Espectacular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Saludos para la promo 2005. 2005, los de siempre del colegio Domingo Sabio, así que están ahí también. Mi año, 2005. Son fanáticos de la mañana de cada día. Epa, buen año 2005, ¿eh? Acá. ¿De parte de mí o no? Sí. Sí. De Carlitos. De Carlitos. De Carlitos, ¿y tal quién se le dio recién? Pero cinco. Frente a la cámara. Bueno, vamos agregando nuestros cubitos de pollo cartero. Sí, él mismo. Por supuesto. ¿Qué? Y acá es el color que estamos, ¿eh? Y el colorazo que tiene. Tenemos cebolla morada, abundante. Un poco de curatú también que vamos a colocar. Me gusta, cómo me gusta el curatú. Cilantro, ¿eh? Cilantro. Colocamos todo esto, mira, el platazo que ya tenés. Esto es para una cita, por ejemplo. Viene ahí una casa. Epa, estamos románticos. Ya es miércoles, ya. Ya es miércoles. Para una cita, música romántica. Le bailaba un poquito de danza árabe. ¡Ah! Le haces un curry. Un poquito de leche de coco. Abrís un vinito. ¿Qué es eso de leche de coco? Leche de coco. Pueden usar crema de leche, pero la leche de coco es más exótica. Es que acá hay mucho sabor, Michelle. Mucho sabor. Mucho, mucho, mucho. Porque este curry... A ver, continuamos por aquí. Así estamos. Mirá lo que es el color que tiene este plato. Impresionante. El curry rojo casero. Lo hicimos en minutitos. Todo con cosas nacionales. No usamos ni curry, no usamos. Como hicimos, nuestro propio sabor. Leche de coco, pollito. Tenemos ya un arroz blanco listo, blanco, que te haya sobrado. Y con eso vamos a acompañar. Nada más. ¿Esto fritaste o no? No, arroz blanco simple. Le puse apenitas de sal porque el curry ya tiene mucho sabor. Sí. ¿Verdad? Entonces, con solamente eso, un poquito de sal para rectificar sabores. Y te estamos listos. Así es fácil. Así es rápido. Listo el pollo, se cocina. Listo el pollo. Y ya servimos. Gracias a casero. Contame la receta. Mucho gusto. Con mucho gusto. Vamos a la receta en pantalla, señor director de La Delicia de hoy. Pollos. Por ejemplo, pollos caseros al curry. Los ingredientes. Una pechuga casero. Dos cebollas moradas. Dos dientes de ajo. Tres cucharadas de curry. Una cucharada de canela. Una cucharada de paprika. Una cucharada de jengibre. Una cucharada de azúcar. Dos cucharadas de extracto de tomate. Una taza de leche de coco. Y dos limones. Qué fácil. Ay, qué fácil. Cómo le quiero ver a Michelina haciendo. Le quiero ver haciendo la receta. Qué fácil. Le quiero ver cocinando así porque la verdad que no es nada complicado. Bailamos y hicimos un pollo al curry al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Todo. Todo. Puedes hacer de todo. Es que la idea es que uno se divierta lo de la cocina, ¿verdad? Es el ideal final, ¿eh? Es divertirte. Y con eso sale mejor el plato siempre, ¿eh? Ahí va. Dejamos que estos peces se cocinen bien. ¡Dani! Ya estamos.